Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esto que es K-Pop Frito. Yo soy Clary y como todas las semanas te voy a estar acompañando en un nuevo resumen con las noticias más destacadas del K-Pop. Recordá que si entras a www.aidedesantafé.com.ar podés leer todas estas notas y muchas más completas. Comenzamos la semana con dos noticias relacionadas con bebés y el K-Pop porque en primer lugar se confirmó que Taeyeon, The Big Bang y Min-Yorin, su esposa, serán padres. El medio de comunicación surcoreano Hankook Il-Boo confirmó la noticia a través de un informe especial Tras la noticia, la agencia a cargo del artista confirmó la información sin embargo revelaron que no pueden dar más detalles. Y el mismo día se anunció que Bobby The Icon finalmente fue papá luego de que su prometida entrara en trabajo de parto. Sin embargo, confirmaron que por parte de la familia decidieron no revelar el género del bebé. Recordemos que Bobby había anunciado la noticia de la llegada de su hijo y del casamiento con su prometida el pasado 20 de agosto a través de una carta publicada en Instagram la cual sorprendió a sus fanáticos. Y como todas las semanas tenemos que hablar de Lisa de BLACKPINK que por supuesto rompió un nuevo récord ya que se convirtió en la primera artista del K-Pop que más rápido alcanzó las 50 millones de reproducciones con su canción debut en Spotify. De esta manera la ídol tailandesa solamente tardó 19 días en lograr el hito. Y BTS nos dejó dos noticiones esta semana. En primer lugar confirmaron que realizarán su primer concierto en persona luego de dos años. Los chicos finalmente se reencontrarán con ARMY en lo que será Permission to Dance on Stage LA el cual se va a llevar a cabo en el Sophie Stadium de Los Ángeles. Según se confirmó el evento tendrá un total de cuatro espectáculos el 27 y 28 de noviembre y el 1 y 2 de diciembre. Por otro lado BTS y Coldplay compartieron con sus fanáticos el video oficial para My Universe. Seis días después del lanzamiento del sencillo el grupo de K-Pop y la banda de rock británica publicaron a través de YouTube el nuevo clip el cual fue visto por más de 900.000 personas en su estreno. Y tras casi 12 horas consiguió más de 11 millones de visualizaciones en YouTube. Y para cerrar la semana se confirmó que WhatsApp regresará en solitario. Según comunicó Sport Chosun, la integrante de Mamamooza estaría preparando para un nuevo álbum que se lanzará a fines de año. Tras el informe, Herbie W y la agencia a cargo del grupo de K-Pop confirmó la noticia, sin embargo aclararon que todavía no hay fecha exacta de lanzamiento y que lo comunicarán más adelante. Y hasta aquí el resumen de esta semana. Espero que te hayan gustado las noticias. No te olvides de suscribirte, darle like, comentar qué te parecieron y compartirlo con tus amigos. Además, recordate que puedes entrar a www.airedesantafé.com.ar para leer las notas completas y compartirla en tus redes sociales. Además, nos puedes seguir en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok como K-PopFrito y allí vas a encontrar las noticias compartidas día tras día. Nosotros nos vemos en otro video de K-PopFrito. Bye!